Tú dale con tu espíritu, yo me callo porque, como dice mi padre, escuchar es un arte. Muy bien, muy bien. A ver, le escuchamos, Cari. Gracias. Por suerte no le hemos puesto nerviosa. Menos mal que no me han distraído ni nada. No, tranquila. No, pero yo les quería decir, miren esta canción tan bonita. Todos cuando pensamos en nuestros papás, en nuestros abuelos. Linda Gacio. ¿Verdad? Es hermosa la canción. Es hermosa la canción. Y recordamos todos los momentos bonitos, la Navidad, el cumpleaños, el nacimiento de nuestros hermanos, la foto de los papás. Sí, nos vamos a poner a llorar. Esta canción la escuchaba mi papá, además. La escuchaba mi papá en la sala porque siempre tenía sus canciones cortavenas. Y escuchaba esto y pensaba en su papá. Eso te iba a decir. Que se fue cuando era chico. ¿Me pueden explicar yo, discúlpeme la ignorancia, qué canciones que yo no? Es una canción linda. Mi querido viejo, mi querido viejo. Es un argentino, piero. Piero. Escucha. Mira la letra. Que anda solo y esperando. Gracias. Yo escucho esta canción. Es hermosa la canción. Es preciosa. Yo la hago. Mi papá también recordaba mucho a su papá. Yo recuerdo a mi papá. Y creo que de generación en generación me ha pasado esta canción. Yo conocía la de mi querido, mi viejo, mi amigo, la de Roberto Carlos, por ejemplo. Claro. Contra mí hay vino tinto. No la conocía, pero es bonita. Es buena. Pero en bonita no. Es hermosa. Esta canción es hermosa y tiene un sentimiento maravilloso. ¿No la habías escuchado? No, no, no. En España, por el Día del Padre, las canciones más conocidas son las de Pimpinela. ¿Sabes? No, la familia, la familia, la familia. Pero creo, claro, ¿y qué te ha parecido la canción? Bonita, 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 bonita. Porque te hemos visto que se te ha puesto los ojos chinitos, ¿ah? No, son canciones feeling, son bonitas, son bonitas. Yo soy tu sangre que me dejó. A ver, Santi. ¿El qué? A ver, ¿y qué va a haber en la pantalla? Mira la pantalla un ratito. ¿La pantalla? Acá. La pantalla acá, no seas tramposo, no la cámara, la pantalla. ¿Qué mensaje mandas a tu papá por su día? Ajá. Mira. En breve, conferencia de prensa sobre el... No. Y una figura... ¿Qué te hace pensar que esta canción... Hola, Santi. A su madre. Este domingo se celebra el Día del Padre en Perú. Aquí ya lo celebramos en el mes de marzo. Quiero aprovechar para decirte que te echamos mucho de menos, que estamos muy orgullosos de ti y que te queremos muchísimo. Te seguimos en el programa. La verdad es que lo estás haciendo bastante bien. Para mí, muy bien. Y bueno, desearte que pases un feliz Día del Padre en compañía de Alejandra y de Lea. Y un fuerte beso para ti. Y saludo a todos tus compañeros. Quiero agradecer al canal la posibilidad que me ha brindado para poder felicitarte. Un fuerte abrazo y un beso muy fuerte. Chao. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! 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 Yo creo que un papá jamás en la vida va a querer que un hijo deje de hacer lo que lo hace feliz. Así es. Y no eres egoísta, porque creo que además lo hablamos nosotros siendo padres. Un padre lo que quiere es que su hijo esté feliz y que su hijo se realice. Y tu papá va a estar feliz si tú estás feliz. Claro, no, sí, el más feliz, el más orgulloso. Pero siempre hay eso, no de decir... Claro, es difícil. Ya tiene setenta y tantos años. Es decir, uno no sabe. Claro. Entonces... Bueno, mándale un mensajito, pues aproveche. No, yo hablo con él, yo hablo con él muchísimo y muchas veces no lo llamo porque sé que se preocupa tanto por mí que no puedo hablar con él. ¿Por qué se preocupa? ¿Porque estás lejos? Se preocupa por todo. Por todo. Por todo. Todas las decisiones que yo tomo, él se preocupa. Porque yo tengo un hermano, pero aunque tengo un hermano, yo tengo la edad que tengo, yo soy como su hijo pequeño. Entonces no duerme. Si voy a firmar un contrato con el canal, el que no dormía era él. Claro, sí. Ay, no, qué hermoso. Claro, claro, claro. ¿Me entiende? De hecho quería coger un avión y venirse. Y tú le preguntas cuando vas a tomar decisiones importantes. Llamas a tu papá y le preguntas. Yo le cuento todo. Sí. Todo, todo, todo. Y lo que él dice va a misa. Todo, todo. No siempre. No siempre. Ok. Pero él sabe que yo todo lo analizo desde todo lo punto de vista. Perdón, Santiago. ¿Cómo se llama tu papá? Santiago. Santiago. Sí, Santiago. Mi padre se llama Santiago, yo me llamo Santiago, mi hijo se llama Santiago, todos somos Santiago. Qué hermoso, de verdad. Un aplauso para este papá tan maravilloso. Que nos ha emocionado a todos. Ya vemos qué lindo tener como referencia a un padre tan padre. Sí. No, creo que para ti también. Para desearte un feliz día del padre. Ay, ay, ay. Que te celebremos en casa todos los días del año. Por el gran ser humano que eres, por el gran corazón que tienes, por el amor que le tienes a tus hijos. Vivo orgullosa y feliz de haber podido crear una familia juntos, de poder darle la oportunidad Lea, de tener un papá tan dedicado como tú, decirte que te amo, que estoy orgullosa de todo lo que logras día a día y que te espero en casa para poder seguir celebrando tu día. ¡Ay, qué bonita! ¡Sí, amor, papá! ¡Ay, no! ¡Ay, qué ricura! ¡Qué ricura! Lea y Alejandra. ¡Ay, sí! ¡Qué hijita! ¡Qué hijita, preciosas las dos! ¡Es un hombre muy feliz! Yo, por ejemplo, hay algo que, bueno, quien se lleva todos los premios y todos los méritos es Alejandra, ¿no? Porque cuando yo llegué acá, empecé a renunciar a cosas que siempre me habían encantado, siempre había disfrutado y esperaba con anhelo en España. Es el Día del Padre. Claro. Es mi cumpleaños, en Navidad. Acostumbrado a ser tan familia y verme en Perú solo. Claro. Entonces, aprendí a que no me significara nada la Navidad, que mi cumpleaños fuera un día cualquiera. A cerrar el corazón. A cerrar el corazón. Claro, porque estaba solo. Claro. Y Alejandra ha conseguido darme una familia y que vuelva a esperar estos días de nuevo con anhelo para poder disfrutar con ella y con Lea. Y ser papá. ¡Ay, qué bello! Claro. Y ser papá. Porque tú tienes dos hijos mayores que están en España, ¿verdad? Que nos ves que también... También solo los veo cuando voy, cuando voy, pero sí. Que están grandes, además. ¡Uy, Dios! ¡Enhoras! Cómo nos hemos emocionado, cómo nos hemos emocionado todos, cómo nos hemos emocionado Santi. Y así como nosotros nos emocionamos, cómo nos emocionó Santi, cómo se nos caen así los lagrimones. ¡Santi tenía un corazón, señores! ¡Imagínense! ¡Santi tenía un corazón! ¡Ahí era el corazón! Cuando hemos salido a las calles, cuando Fiorella Roldán ha salido a las calles y le ha preguntado a la gente qué mensaje le quiere dar a su papito por el Día del Padre, al abuelito, los recuerdos que tienen cuando la gente ha movido el corazón, ha respondido a esto. ¡Que nos regalamos! Estamos a pocas horas de celebrar el Día del Padre, el hombre que nos dio la vida, el que se esfuerza y lucha por convertirnos en personas de bien. Y esta vez, arriba mi gente, salió a las calles para escuchar la voz de los hijos. Hoy ellos hablan con el corazón en la mano. Así que, caballero, prenda su grabadora, porque su pequeño retoño está saliendo en televisión. Bueno, papito, te quiero mucho, eres lo mejor de mi vida, eres mi príncipe. Para mi padre, el señor Raúl Álvarez Rojas, más conocido como el chino Raúl, te amo con todo mi corazón, que la Barbie del deporte y tu gorra, como me llamas, es la hija que te ama, te adora, que siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. Desearle de acá, desde Lima, mandarle un gran saludo, que lo amo, lo quiero, lo extraño, que para mí ha sido un gran padre en este mundo que haya llegado a mi vida. Decirle a mi papá que gracias por todo lo que me enseñó en la vida, por enseñarle, para darle un balón, que es mi pasión, y decirle que lo amo mucho. Muchos padres están lejos, otros ya están en el cielo, haciéndose extrañar, pero nunca son olvidados. Por eso sus hijos les envían todo su amor a la distancia, palabras de profundo agradecimiento y admiración hacia el hombre que nos dio la vida. Marcelo, feliz del padre, pucha, no lo voy a pasar contigo este domingo, pero gracias por ser mi viejo, literal, porque me has apoyado en todo. Es lo mejor que me ha pasado, mi padre, y que él sabe de que, de la pérdida de mi hijo y mi madre, vamos a salir de esto, papito Lucho, yo te prometo que hasta el último día que yo me sienta de pie, nunca te voy a dejar. Viejito, tú sabes que de cariño siempre te decimos picaflor, y estamos operados hace una semana, y espero que te estés recuperando, viejo, de acá de corazón, de acá de Lima, un saludo para ti, papá, te quiero mucho. De cariño se la están mandando, ¿por qué picaflor? Picaflor, picaflor, porque... ¿Qué es picaflor? Claro, correcto, el viejito, en su temporada, cuando era más joven, era un picaflor. ¿Ha sido bravo? Ha sido bravo, bravo de los bravos, bravo de los bravos. ¿Te ha heredado o no? Los preparativos comenzaron, el día del padre hay que celebrarlo como el rey de la casa merece, aunque este año están recontrapiñas los viejitos, primero sube el pollo a la brasa, luego la chela, y para rematarla, no vamos al mundial, así que mejor preparen un buen regalo para sacarles una sonrisa, no sean tacaños, pues. Uy, mi papá no se ha distraído para sacarle dinero y comprarle su regalo, se va a quedar sin regalo por su cuerpo. Mi papá es el mejor del mundo, y él se merece el regalo más caro del mundo para el día del padre. Pero yo solo tengo cinco pesos, uy, ni cinco pesos tengo. Oiga, compadre, ¿y a usted qué le van a regalar este día del padre? No, compadre, pues yo creo que nada, no me han pedido dinero. ¿Sabes si ya te compraron tu regalo todavía? Probablemente, hay una sorpresa, probablemente. Mario, y no te olvides de mi regalo, ya sabes que hace muchos años no me das regalo. Ahora me va a picar para regalarme. Hijo, usted ya sabe ya, se acerca el día del padre, ya les he dicho ya desde hace unas semanas, les he mandado ya a su chiquita, hijo, se acerca el día del padre, hijo, se acerca el día del padre. No, ¿qué? Porque ya no fuimos al mundial y todo, ya se olvidaba, bueno, hijo. El regalo a papá se respeta, se respeta, hijito. Ya sabe ya. ¿Cuál es el presupuesto para regalar tu papá? Pucha, será, no sé, una par de chelitas. ¿Y para la mamá qué le dice? Pucha, a mi madre la saqué a comer, a almorzar por ahí, pues, algo normal. Más le regalamos a la mamá que al papá. No, pero ahora la chela ya subió, ya subió, ya subió, ya subió, ya. Papá, este, te quiero mucho, aunque a veces es un poquito ahí renegó, y te mandé un buzo, no quisiste recibir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba renegando conmigo, pero ojalá, papá, el domingo te traigo otro buzo más bonito. ¿A quién le está destinando más presupuesto, al papá o a la mamá? En realidad, mi mamá. Ese sí, ese sí. Nuestros padres son únicos, así como sus frases, esas que utilizan para aconsejarnos o para corregirnos, o incluso, esas canciones con las que nos arrullaban. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. ¿Te acuerdas una frase de tu papá, una frase típica que te diga siempre? Pucha, oh, we... estudia, we... ¿Alguna frase de tu papá que te acuerdes, con la que siempre te corregía o en la que él siempre diga? Apaga la tele. En TikTok no se han hecho esperar los trens por el Día del Padre, donde las esposas son las menos entusiastas en este día. Ya te di un hijo que parece tu clon, que te dé regalo para el Día del Padre. Yo estaba madrísima, pues. ¿Son todos? ¡Caramba! ¡Se te quiere, se te quiere! ¡Allá afuera! Amor, ¿qué querés que te regale para el Día del Padre? No sé, algo que me haga falta. ¿Qué te hace falta? Ah, ya sé. ¿Una taza? Sí, yo también. Y sí, siempre usamos... Felicia del Padre, aquí están tus hijos, cualquier pedo va a andar en The Shopping, ¿ok? ¡Disfrútalos! ¿Qué más se regala el Día de los Padres? Lo mismo que me regalaste tú el Día de las Madres. ¿Qué no dijiste que no soy tu mamá? Pues tú tampoco eres mi papá. Sorprendentemente, nosotros encontramos a esposas que ya tienen lista la sorpresita para sus papacitos. Vamos a preparar su comidita, su regalito y su brindin, ¿no? Con gaseosita. Porque la chela está cara. No, 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 no conviene, no conviene. Él hace sus dibujos y hemos venido ahora a instamparle sus polos. El pozo dibuja y le van a poner eso en polos. ¡Qué bonito detalle! ¿Quién se acordó de eso? ¡Los dos! Eso sí, abstenerse de celebrar esos que no pagan pensión o los que fueron a comprar pan y no regresaron. Para todos los demás, que sí son un ejemplo para sus hijos, que sigan siendo los reyes del hogar y pasen un feliz Día del Padre. Me encantó la descalzoncillo con hueco. ¿Qué necesitas? Una taza, una taza. Creo que me estás dando un mensaje subliminal. ¿Qué necesitas? Una taza, le dije, lo mató al pobre. ¡Qué buena, qué buena! Oye, muy bonita nota. Muy bien, producción. ¡Qué bonita, qué bonita! Creo que siempre que la gente se refiere a sus papás, se conmueven muchísimo, ¿cómo no? ¿Verdad? Podemos tener los años que tengamos, ser unos viejonazos, ser cuarentones, cincuentones, sesentones, pero siempre que nos referimos a nuestros papás, se nos mueve el corazón. Además, creo que ustedes, siendo papás, deben como identificarse mucho más y entender mucho. Lo que te decían tus papás, no, cuando seas padre vas a entender. Pues sí, ahora entendemos muchas cosas y agradecemos muchísimas cosas del trabajo que han hecho, porque sabemos que no es fácil. Y hacemos lo mejor que podemos todos los días, así que gracias, gracias por estar ahí, gracias por sacarse la mugre absolutamente todos los días y por habernos dado siempre lo mejor. Yo solo hay algo que no entiendo del Día del Padre, que lo he analizado durante años. Y es que cuando llega el Día de la Madre, el Día de la Madre, flores, bombones, llega el Día del Padre, un pijama. Eso en otras partes, porque aquí. Un pijama. Acá no nos hicieron nada. Aquí. Matías, es sincero, mentira o no. Es verdad. El Día del Padre, un pijama. Una corbata. Un pañuelo. Un pañuelo, pañuelo. Claro, unas medias. Escúchame, ¿cuál es? Unas pantuflitas, porque el Día del Padre cae en invierno. ¿Y cuál es el regalo perfecto para ti? A ver. Un alborno. ¿Un alborno es una bata? Una bata. Ahí está, pues, una bata. No puedes decir una bata hoy en el alborno. Para el Día del Padre, para el Día del Padre, cosas sencillas. Que te regalen un viaje solo a Tulum. Mati, ¿cuál es tu regalo perfecto? Claro. Mi regalo sería un collar de fideos. Típico. Claro, el típico. O un dibujo que le dices, ay, hijito, qué lindo. ¿Qué es, ah? Un cenicero de palito de helados. Claro, está lindo. O una cerámica, que no sabes dónde ponerla después. Claro, claro, claro. Gigantesca de tu cara. No sé cuál es tu regalo perfecto. ¿Cuál es mi regalo? Ahí está. Ay, a ver, qué miedo. Me muero. Ahí está, ah. Feliz día, te quiero mucho. Besos, que pasas un increíble día del Padre. Papi, te quiero muchísimo y feliz día del Padre. Y ya quiero que vengas a la casa a ponerte un fuertísimo abrazo. Te quiero mucho, papi. ¡Eh, eh, eh! Lo máximo. Un beso para mis hijos. Para yo, Julieta, que me imagino que tiene 17 años y no quiso salir del niño. Claro, que ya le da roche, ya. Ya le da todo vergüenza esa edad. Ya le da roche. Claramente, no quiso salir. Nada, solo lo máximo, ¿no? Ser papi. Nada, solo lo máximo. Tal vez que me Gitano. Y me gustaría que obviamente ya deje de hacerlo, me gustaría acompañarlos allá en Estados Unidos, estar con ellos allá y nada, de repente algún día se da eso, pero mientras tanto uno tiene que salir adelante por sus propios hijos. Es tener el corazón partido en el caso de ustedes, porque estás aquí por tus hijos, pero quieres estar allá por tus papás. Ajá, exactamente, tal cual. El corazón está... Es fuerte, es fuerte y por eso entendíamos. Pero de alguna manera es como también el transcurso de la vida, ¿no? Es un poco así, o sea, nuestros papás nos dan, nos sueltan y después nos toca a nosotros devolver eso y entregárselo a nuestros hijos para que ellos también hagan lo mismo. Pero como dice que ahí estás en el medio, ¿no? Porque también tengo mis hijos acá, pero de alguna manera nuestros padres también se convierten en nuestros hijos en un futuro, ¿no? Eso, sí. Sí, pero te aseguro que si nos ven felices van a estar felices, yo me imagino que eso es lo que les deben decir todo el tiempo. Claro, por ejemplo, mira, hay algo que yo siempre comento, lo he hablado con Matías, que cada vez que hay eventos deportivos, cosas, partidos y situaciones así que uno espera con ansiedad, yo siempre digo que los veo solos, ¿no? Claro. Pero si yo pudiera, yo eso lo haría todo con mi padre, claro. Claro, sí. ¿Me entienden? No lo puedo hacer con mi padre, lo hago solo, pero sería perfecto si lo pudiera hacer con él, así es. Sí, claro que sí. Bueno, Dios, creo que todos estamos acá así. Ay, Dios mío, vamos a salir del programa y vamos a correr a pachinar a nuestros padres. Pero vamos a robar medio segundo, yo quiero decirle a mi papá, te amo con todo mi corazón, te agradezco a Dios tenerte vivo y seguirte escuchando y seguir renegando juntos. Y yo creo que para una hija, el papá no crece y la hija no crece. Yo me sigo viendo como esa niña de las fiestas y las celebraciones de Navidad con mi papá grande. Claro. Ay, me emociono. Eres su niñita, su niñita. Felicia, te amo con todo mi corazón. Eso nada. Bueno, un beso para mi papá también. Yo siempre lo cochineo porque él ha sido futbolista y tengo dos hermanos, yo siempre lo cochineo y le digo que yo me llevé el talento para el fútbol. Tú debes estar con la futbolista. Claro, yo me llevé el talento para el fútbol. Pero nada, lo quiero, lo respeto, lo amo y he aprendido tantas, tantas, tantas cosas de él. Y nada, agradezco que la vida me lo siga dando y poder seguir gozándolo y tenerlo cerca sobre todo. Así que un beso enorme para ti y con el beso a mi papá, un beso para todos los papás que nos están mirando por la chambaza que hacen porque ser padre no es fácil. Así que un beso para todos ustedes y vámonos al corte.